Siempre anhelado alabarte, oh Dios Aunque tantas pruebas han llegado a mí Hazme tu lumbrera para el pecado Que tu gran amor puedan ver en mí Que cuando te alabe pueda yo vencer Que cuando te alabe pueda obedecer Que en medio del odio pueda yo amar Y es que siempre tú a mi lado vas Siempre tú me has dicho que peleas por mí ¿Para qué moverme si tú estás allí? Por tu muerte incluso es que en Jesús Yo te alabo decir Gracias Salvador por tu muerte en cruz Para dar victoria moriste en la cruz Sin yo merecerlo me has bendecido a mí Y es por eso Dios que yo te alabo a ti Que cuando te alabe pueda yo vencer Que cuando te alabe pueda obedecer Que en medio del odio pueda yo amar Y es que siempre tú a mi lado vas Siempre tú me has dicho que peleas por mí ¿Para qué moverme si tú estás allí? Por tu muerte en cruz es que en Jesús Yo te alabo decir Que cuando te alabe pueda yo vencer Que cuando te alabe pueda obedecer Que en medio del odio pueda yo amar Y es que siempre tú a mi lado vas Siempre tú me has dicho que peleas por mí ¿Para qué moverme si tú estás allí? Por tu muerte en cruz es que en Jesús Yo te alabo decir Yo te alabo decir Yo te alabo decir